Hola, ¿qué tal mis hermanos en la fe católica? Sean bienvenidos a este curso del Misal Romano que desde hace mucho tiempo he estado preparando para todos ustedes y hoy con mucha alegría les voy a compartir el curso completo del Misal Romano. Hace tiempo habíamos hablado del Misal Romano sobre el uso básico, pero hoy nos adentraremos a partir de este video en un curso profundo del Misal Romano. Así es que, ¿qué esperas? Suscríbete al canal, dale un buen like a este video, déjame tus comentarios en la parte de abajo, tus preguntas y dudas, porque vamos a comenzar con este curso intensivo del Misal Romano. Es de vital importancia conocer el contenido de este libro sagrado, porque este libro también específicamente es el que va a utilizar el sacerdote durante la misa. ¿Puede utilizar una tablet? ¿Puede utilizar el celular? No, no puede utilizar ni el celular ni una tablet. Lo que marca la liturgia es que ocupemos los libros sagrados. Para eso, la iglesia por muchos años ha trabajado en estos formatos, que al final son libros sagrados que contienen la palabra de Dios, estructurada en forma de oración. Pues aquí ya tenemos nuestro Misal. Lo vamos a abrir para que ustedes conozcan el Misal. Tenemos la cubrehoja, Misal Romano, y tenemos aquí, dice Misal Romano. Vamos a leer. Renovado por el decreto del Concilio Ecuménico Vaticano II, promulgado por la autoridad del Papa Juan Pablo VI y revisado por el Papa Juan Pablo II. Edición típica para México, según la tercera edición típica latina, aprobada por la Conferencia del Episcopado Mexicano y reconocida por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Texto unificado en lengua española del Ordinario de la Misa. Conferencia del Episcopado Mexicano. Chéquense. Precisamente este curso del Misal tiene la intención de que vayamos pausa a pausa. No tenemos ninguna prisa en correr con la explicación. Vamos a ir leyendo con detenimiento todo lo que tiene nuestro Misal. En este primer módulo veremos la introducción del Misal, ¿sale? Dice acá, Sagrada Congregación para el Culto. Decreto. Vamos a leer el decreto. Dice, una vez establecido el Ordo Celebrationis Eucaristiae y aprobados los textos pertenecientes al Misale Romanum mediante la Constitución Apostólica Misale Romanum, promulgada por su Santidad Pablo VI, el 3 de abril de 1969, esta Congregación para el Culto Divino, recibió del Sumo Pontífice el mandato de promulgar esta nueva edición del Misal Romano, realizada conforme a los decretos del Concilio Vaticano II y la declara como edición típica. En lo tocante al uso del nuevo Misal Romano, se permite que pueda emplearse ya la edición latina tan pronto como aparezca editada, haciendo las oportunas acomodaciones en lo que se refiere a las fiestas de los santos, mientras espera la implantación definitiva del nuevo calendario, y se deja al cuidado de las conferencias episcopales, el preparar las ediciones en lengua vernácula, señalando el día en que una vez confirmadas por la Santa Sede, entrarán en vigor, sin que obste nada en contrario, en la sede de la Sagrada Congregación para el Culto Divino, día 26 de marzo de 1970, 770, Jueves Santo en la Cena del Señor. Ben Car, perfecto, el secretario. Bueno, esta Sagrada Congregación para el Culto Divino nos está dando una carta, un decreto, ¿sí? Luego de ahí vamos a tener ahí la Sagrada Congregación para el Culto, tenemos el decreto de la segunda edición típica, ¿sí? Luego tenemos acá que dice Naciones de Lengua Española de México y luego tenemos el decreto acerca de la tercera edición típica, luego Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, acá en México, y terminamos con el tema de la presentación, al cual voy a dar lectura, porque esto sí me interesa que ustedes lo conozcan, y dice, la presente edición del Misal corresponde a la tercera edición típica del Misale Romanum, en la versión castellana aprobada para México por nuestro Episcopado y confirmada por la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, conforme a lo que determinó dicha congregación en el derecho del 20 de abril del año 2000, con el que presentó oficialmente la tercera edición del Misal Romano y la declaró como típica. Se revisó íntegramente la traducción del Misal que veníamos utilizando desde 1975 como segunda edición típica. Nos complace que nuestra traducción haya sido adoptada por las Conferencias Episcopales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Venezuela. Asimismo, que la Conferencia Episcopal de los Estados Unidos la haya asumido como propia para utilizarla en el Misal que deberá usarse en las celebraciones eucarísticas con los hispanoparlantes. La Iglesia vive de la Eucaristía, es plena verdad, por eso cuida con mucho esmero todos los elementos de su celebración. Esto nos debe llevar a ver el Misal no solamente como el libro donde encontramos los textos que se utilizan en la celebración de la Eucaristía, sino sobre todo a empaparnos del espíritu que impregna la tercera edición típica y a aprovechar al máximo la gran riqueza que contiene. La misma Institución General del Misal Romano se presenta ahora más clara y completa. Hay muchos formularios nuevos, sobre todo para las misas de la Virgen María. Se han reacomodado muchas oraciones dentro de los formularios de las misas comunes. En especial, como cosa propia de México, contamos con seis misas votivas para Santa María de Guadalupe. Que todo esto nos lleve a darle gracias de todo corazón a Dios y a procurar hacer del Misal un instrumento muy valioso que nos ayude a vivir con fruto pleno nuestro encuentro con Cristo Resucitado, que en cada Eucaristía vive con nosotros su Pascua Redentora. Que la Virgen María de Guadalupe, la mujer eucarística por excelencia, nos ayude con su maternal intercesión a hacerlo realidad. Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastora Litúrgica. Este ha sido, como tal, pues, la presentación, ¿sí? De parte de nuestro arzobispo de la ciudad de Puebla, pero que también, como arzobispo, él es presidente de la Comisión Episcopal de la Pastora Litúrgica, precisamente porque él es liturgo, él estudió la liturgia en Roma. Y tenemos aquí ya la continuación, que es la Constitución Apostólica, ¿sí? Por la cual se promulga el Misal Romano, reformado según las normas del Concilio Ecuménico Vaticano II. Bueno, esto, sobre esto, vamos a dar lectura en el siguiente episodio. Sí, vamos a ir pausa, pausa, antes de llegar al tema de cómo utilizar el Misal Romano. Miren, queridos hermanos, si ustedes quieren aprender sobre el Misal Romano, nada más el curso básico, en la parte de abajo de este video les estaré dejando el link para que vayan y miren el video del curso básico para aprender cómo llevar el Misal Romano durante la misa. Pero este curso está dedicado a las personas que ya están oficialmente cada ocho días o del diario utilizando el Misal durante la misa. Y esto es para todos ellos que ya necesitan tomar un curso profundo. Vamos a ir viendo todo esto. Precisamente acá dice, por la cual se promulga el Misal Romano, reformado según las normas del Concilio Ecuménico Vaticano II. Vamos a ver en este apartado toda la importancia de utilizar el Misal Romano, por qué es importante utilizarlo, en qué momento se va a utilizar, qué oraciones se pueden ocupar, entre muchas cosas más. Así es que en el siguiente módulo aprenderemos acerca de este apartado sobre la constitución apostólica Misale Romano, que lo estaremos leyendo, lo vamos a checar y vamos a hacer un comentario de ello. Después nos vamos a pasar a lo que es institución general del Misal Romano. Vamos a estudiar todos estos textos y esto es importante. Sé que es muy tedioso, queridos hermanos, pero esto es parte del curso del Misal Romano. Toda esta parte que ahorita les estoy ojeando sobre las diferentes actividades, momentos del Misal Romano, aquí nos va a especificar todo sobre la liturgia, el rito de la paz, el rito de la misa, a donde podremos salir de muchas dudas sobre la liturgia. Entonces, miren, nada más para ojearlo, ustedes chequense toda la información que vamos a poder encontrar en este Misal. Por eso los invito a que se suscriban a este canal y me acompañen en los siguientes vídeos para que conozcamos acerca de el cómo utilizar el Misal Romano correctamente, ¿sí? Bueno, pues entonces mientras le seguimos dándole ojeada al Misal Romano, acá ya va a empezar lo que es propio del tiempo. Entonces, todo esto, toda esta parte de texto lo vamos a ir analizando en los próximos vídeos del canal para que ustedes vean todo lo importante que es llevar el Misal Romano. Pues hasta aquí el vídeo del día de hoy, recuerden suscríbanse al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.